Ya no podemos distinguir entre expectativas, nervios, ansiedad, falta cada vez menos para la gran final de la Euro, el marco es inmejorable. Hola, hola, ¿cómo están? Qué placer poder darles la bienvenida a este emocionante encuentro. Nadie se querrá perder el desenlace de esta fantástica Euro 2024 y por ese motivo estamos acá, junto a Mario Alberto, el matador Kempes, su servilleta, Fernando Palomo, para llevarles todas y cada una de las emociones de esta fantástica final que se viene. Y tengo la sensación de que estamos a las puertas de algo histórico. Francia enfrenta a Inglaterra. La verdad, Fernando, que se me ha hecho muy cortita esta Eurocopa. Ya estamos en la final. Lo que pasa es que el fútbol, cuando es lindo, entretiene y el tiempo pasa volando. Hoy vamos a tener un nuevo campeón. Había de dónde elegir y el técnico francés ha puesto estos once en el campo. En el arco, Mañán, se viene Kylian Mbappé y su peligro, que saldrá con Dembélé como extremos y jugarán con el único atacante que tiene el equipo que tenemos en cancha hoy. Hay que reconocer el lugar que Inglaterra ocupa en la historia del fútbol mundial, pero quizá es mucho más importante la relevancia de los ingleses como inventores del juego que como ganadores dentro del juego mismo. Que es como el fútbol mismo que practican también. Porque realmente es una selección que debería estar siempre en los mundiales, se dice. Pero que nunca hace prácticamente nada. Y encima ha ganado un campeonato del mundo con un gol fantástico. Así que hasta ahí llegamos. Inglaterra que saltará el terreno de juego con este equipo. Hoy en el arco estará Jordan Pickford. Foden saldrá con saca como extremos. Un solo punta, Harry Kane. Así arranca el partido. Inglaterra moviendo la pelota y nos ponemos la fila. El árbitro que da la ventaja para Inglaterra. Sacó bien la pelota. Pelota quita para Inglaterra. Quieren Trippier. Kane. Juegos poder. Pelican bien colocado. Ya no hay nada acá. No pasa nada. A otra cosa. Gran pase de Adrián Ramírez. Vamos, checamos que le pasion. Que van tampoco de Pickford. Va la pelota desde el córner a la olla. Decide reventar la pelota. Le pegó con furia la pelota. Que se escapa tirando una carcajada de lo horrible que le dio. ¡Viva! 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 Kyle Walker. Buscando salida desde su terreno y bajo presión. Declan Rice. Juegos poder. Ahora engancha y va para adentro. ¡Esto va a gol! Llega bien para tapar. Vaya providencial recuperación de pelota. Ahí está Harry Kane. Es muy buena esta de Inglaterra. Nada han estado de abrazarse después de un gol que no se dio. Teo Hernández. El esférico de Mbappé. Ahí está Teo Hernández. Manda el centro. ¡Gran bolea! Se lo clavaba en la tapa de diario. Hacer podía hacer más. ¿Vendrá otra oportunidad? No lo sabemos. ¡Vamos! Trent Alexander-Arnold. ¡Juáke! Tomó la pelota hasta acá. ¡Se sacó de la marca! ¡Se viene! ¡Cayó el primero en la final de la E1-20-24! ¡Ahí se abre el marcador! Señores, vamos a ver repetida esta acción ofensiva donde el defensor queda más parado. Ahora, yo no sé si estaba bien parado, pero ese cabezazo no lo paraba ni estando todos los defensores delante. ¿Cómo va a responder la selección de Francia? Este partido continúa. Francia que tiene este tiro libre a favor. Conate. ¡Dembele! Muy buen corte defensivo. ¡Key! Ahí tiene una buena oportunidad de contra. Ley de ventaja a favor de Inga Tierra. ¡Qué fácil! Le dejó a su rival atrás. ¡Siga, siga! ¡Puña al banco, Dios mío! Ahora, con el partido detenido, el árbitro decide sacar la varilla. A mí me parece lo que está haciendo el árbitro es muy bueno. Deja seguir la jugada y ahora, cuando se interrumpe, le saca la manilla. Y desde el córner salió volando un peluchito nomás. Schoameri. La maneja de Embele. Que no se vaya a complicar que se quede en ese sector que va bien. La primera de dos partes llega a su fin con el silbato. Inicio del complemento. Nos ponemos a la fila. Francia solo a un paso de empatar. Este partido no está nada lejos, pero no puede fallar. ¡Sí! Ousmane Dembélé controla. ¡Casi está del empate, Matador! Y de sorpresa le pegó de larga distancia y pasó muy cerquita del arco. Casi logra el empate. Jun Bellinga Trent Alexander-Arnold Buena opción Bombear la rocha Alón de Saca Y es penal Es penal la máxima pera Para un equipo que ya estaba golpeado Y vamos a ver Fernando que pasa con esto O se hunden o salen a flote Se queda con fortuna Solo con el penal no hay tarjeta A veces Fernando no lo entiendo Pero las leyes son las leyes Tenés que... Hizo todo lo posible Para parar ese penal Y casi lo consigue Pero, como siempre hay un pero La perla que pasa por encima del cuerpo Y se va el fondo Y ahí va como el conejito Mirá Segui Segui no para Para meterse de nuevo en el partido Walker Kane Saca La recibe Trent Alexander-Arnold Avanzan y con buen movimiento colectivo Atentos Pero la defensa no quiere problemas Y corta Guzmán Dembélé La tiene Rabiot Lograrán achicar diferencias Le han pegado bien a la pelota Y se ha ido cerquita Se va a producir un cambio en el cuadro inglés Ahí va avanzando con la pelota Y ahí tiene la pelota de nuevo La tiene en el área Esta no lo falla Vaya respuesta del arquero Formidable lo que ha hecho Se viene el cambio en la selección de Francia Levanta la pelota Tapa el arquero Pero la pelota sigue Nace bien rechazando el córner Me toca Melinga Esta puede ser El arquero fenomenal Con esta estajada Consiguen resolver la situación Se escapa la pelota Abra tiro de esquina Que le saquen alfombro roja Recuperan el balón Algo pueden hacer A ver que tiene preparado este equipo Desde el córner Acomodan bien el balón En 5 minutos sacan el cartelito Se acercarán al rival Y ahí lo tienen Una buena compañía de seguro Para este equipo Bueno Mirá como regala la pelotita Ley de ventaja A favor de Inga Tierra Ambicioso el pase A ver en qué resulta Muy buena intervención Maríti se le van a acercar A mostrar una trajita amarilla Bueno creo que se pasó un poquito Y se la merece Va la pelota desde el córner A la olla Tapa la línea Pitoso final del partido Los ingleses por fin lo hacen Inglaterra es campeón De la Eurocupa 2024 Y el equipo de los trillones Demostró que es un digno ganador de esta copa Estuvo a la altura de los acontecimientos Ahora vamos a festejar Un título inédito para esta nación La cuna de las reglas del fútbol Ahora un trofeo Que regresa a casa Diría la canción famosa Ahora sí El seleccionado inglés Ya puede firmar Con orgullo El libro histórico europeo Son los campeones De esta edición de la Euro Este grupo lo dio todo Fernando Para salir campeón Así que No es por merecimiento Sino porque lo han ganado De verdad dentro de la cancha Son los campeones De la Euro 2020 No deja de sorprenderme Como el fútbol une a la gente Mira lo que está sucediendo En este estadio Todo un país unido Para apoyar a sus selecciones Realmente impresionante Y bueno Fernando Este es el mejor momento para todos Ver a los jugadores Ofreciéndole la copa A todos aquellos que lo han acompañado